Buen día. Bienvenidos al curso de YouTube detrás de escenas. Mi nombre es Matías Molinas y soy Google Developer Expert para las APIs de YouTube. Hoy les voy a presentar una introducción al API de datos de YouTube. Esta API permite que desde tu aplicación se realicen todas las operaciones que están disponibles en el sitio web de YouTube y desde tu cuenta de YouTube. Con el API de datos podrás, por ejemplo, gestionar tus listas de reproducción, subir videos y realizar búsquedas. Para esto existen bibliotecas cliente para la mayoría de los lenguajes de programación. Sea cual fuere el lenguaje de programación que elijas, es muy probable que ya exista una biblioteca cliente y podrás utilizar el API de datos. De todos modos, en la lección de hoy y por simplicidad y rapidez, los ejemplos de código que veremos serán implementados en Javascript y en HTML. Por lo que puedes utilizar el editor de texto de tu preferencia, como Notepad++. Si tienes experiencia con Google App Engine y si tienes instalado Eclipse, puedes trabajar desde este entorno y desplegar tu aplicación en los servidores de Google. En esta lección veremos los siguientes temas. Cómo registrar tu aplicación e implementar Wow2. Cómo subir un video a YouTube. Y cómo es la nueva búsqueda universal de YouTube y su integración a Freebase. ¿Estás listo? Comencemos. Para que tu aplicación pueda realizar las operaciones de creación, actualización y eliminación de entidades de YouTube, como videos y listas de reproducción, debes autenticar el usuario y éste debe autorizar tu aplicación. Para esto, el API de datos de YouTube utiliza Wow2. Así que veremos cómo podemos configurar Wow2 para utilizar el API de datos de YouTube desde aplicaciones web cliente, en aplicaciones web en el servidor y en aplicaciones instaladas en dispositivos. Veamos cuáles son los pasos necesarios para configurar Wow2 en tu aplicación. Para poder utilizar el API de datos de YouTube desde tu aplicación, es necesario que registres tu proyecto en Google. Veamos cómo hacer esto desde la consola de la nube de Google. Debes ir a la consola de la nube de Google a través de la siguiente dirección web. Debes seleccionar un proyecto o debes crear un nuevo proyecto. En el menú de la izquierda debes seleccionar APIs y autorización. Y en la lista de APIs debes confirmar que el API de datos de YouTube versión 3 esté en estado Ohm. Y en caso contrario, seleccionar Ohm. Las llamadas al API de datos de YouTube requieren un API Key y un Token de Wow2. Las secciones Browser Key y Server Key muestran las keys de tu aplicación. Debes utilizar una Browser Key en aplicaciones que invoquen el API para acceder datos de acceso público desde el Browser. Y la Server Key para aplicaciones que invoquen el API de datos de YouTube para acceder datos de acceso público si tu aplicación corre en el servidor. Si expandes la sección Ohm.2 Client ID, vas a encontrar el Client ID y el Client Secret que deberás utilizar en el Redirect URI en tu aplicación para obtener un Access Token. Para acceder a los datos privados del usuario, tu aplicación deberá enviar este Access Token con cada llamada al API de datos de YouTube. Para que el usuario pueda utilizar las funciones del API de datos de YouTube desde tu aplicación, el usuario debe haber iniciado una sesión con su cuenta de Google o con su cuenta de YouTube. Y debe haber realizado el proceso de autorización mediante Ohm.2. En este paso debemos especificar qué permisos o Scopes va a requerir nuestra aplicación para realizar operaciones en la cuenta de YouTube del usuario. Luego de que el usuario lo apruebe, vamos a redireccionarlo a un servidor de autorización de Google. Se le solicitará que seleccione su cuenta y que apruebe los permisos que solicita la aplicación. Cuando el usuario finalice la sesión, tu aplicación deberá revocar el Access Token. Subir videos desde tu aplicación es una función que permite que los usuarios de tu aplicación creen contenido. Un ejemplo de uso de esta función es permitir que los usuarios creen videos acerca de cómo se utiliza tu aplicación. Por ejemplo, si se trata de un juego, de cómo realizan cierta jugada. Algunos de los casos más conocidos de juegos que se integran a YouTube y le permiten a sus usuarios crear videos son el FIFA 13 y Talking Tom. En el caso de FIFA 13, los usuarios pueden repetir la jugada y si quieren la pueden subir como un video a YouTube y compartir con sus amigos. Estos videos permitirán crear una comunidad de usuarios que comparten contenido de tu aplicación en YouTube, que además promoverán tu aplicación a través de videos en redes sociales. Estos videos serán indexados por YouTube y van a permitir que nuevos usuarios encuentren tu aplicación cuando realizan búsquedas en YouTube. Además, la van a conocer por medio de videos. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen tres estrategias para capturar y subir videos desde móviles. Captura local, desde la nube y híbrido. La estrategia de captura local consiste en crear el video de tu aplicación móvil y luego subirlo directamente desde tu aplicación al backend de YouTube. En la estrategia de generación en la nube, lo que haces es enviar parámetros de la jugada o de la escena al backend de tu aplicación y allí debes generar un video a partir de estos parámetros que enviaste desde el móvil para luego subirlo a YouTube. Finalmente, en la estrategia híbrida es una alternativa donde tu aplicación crea ciertos recursos como imágenes y sonido en el móvil, luego los envía a un servidor en la nube donde genera el video y luego lo sube a YouTube. Veamos un ejemplo de código que muestra cómo subir un video a YouTube desde una aplicación de consola Java. Este ejemplo puede ser la base para implementar cualquiera de los tres escenarios o estrategias que analizamos, una vez que ya contamos con el video. Deberás contar con un access token que tenga aprobado al menos uno de los siguientes scopes. Y con este access token deberás crear una instancia del servicio que te proveerá las llamadas a la API de datos de YouTube. Deberás definir la metadata del video. Es muy importante que la configures correctamente, ya que de esto depende cómo será indexado en YouTube y con qué búsquedas aparecerá en los resultados de búsqueda. Debes aplicar todos tus conocimientos SEO para definir el título, la descripción y los tags. Una correcta selección de estos parámetros facilitará que tu video aparezca en las primeras posiciones de búsqueda. Finalmente, deberás insertar o subir el video a YouTube utilizando el API de datos de YouTube. Veamos cómo sería el código para realizar este paso. De este modo, hemos visto cómo podemos subir un video a YouTube, en este caso desde una aplicación de consola Java, pero existen bibliotecas clientes para la mayoría de los lenguajes de programación. Y podemos utilizar el servicio desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles o aplicaciones en el servidor. Una gran novedad del API de datos de YouTube en su versión 3, respecto a la versión 2, es que está integrada con Freebase. O lo que es lo mismo, el gráfico de conocimientos que utiliza Google en sus búsquedas. La integración al gráfico de conocimiento nos permite obtener resultados que no solo incluyen recursos que se corresponden con las palabras claves que utilizamos en la búsqueda, sino también entidades relacionadas a la búsqueda que estamos realizando. Un ejemplo muy didáctico para comprender cómo funciona la búsqueda por palabra clave y por el gráfico de conocimiento, es buscar Leonardo da Vinci en Google. Si hacemos esto, veremos que los resultados de la columna de la izquierda se corresponden a documentos que incluyen la palabra clave Leonardo da Vinci. Pero los resultados de la derecha son imágenes e información de entidades relacionadas a la entidad Leonardo da Vinci en el gráfico de conocimiento. Por ejemplo, entre las entidades relacionadas encontramos a la Mona Lisa, que no incluye las palabras clave Leonardo da Vinci, pero sí es una entidad relacionada. Esto proporciona un resultado de búsqueda mucho más interesante e inteligente. De esta forma, podemos sacar provecho de esta integración al gráfico de conocimiento desde la búsqueda universal del API Datos de YouTube. ¿Por qué decimos que es una búsqueda universal? Porque los resultados pueden incluir distintos tipos de recursos, como canales, listas de reproducción o videos. Todo en la misma búsqueda. Además, otra ventaja adicional es que los resultados están ordenados por relevancia del lado del servidor. Exploremos algunos casos reales que hacen uso de estas tecnologías para ver la potencia de las APIs y cómo se pueden lograr excelentes experiencias de usuario. ¡Gracias! 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 utilizar los ID de estas entidades de Freebase en la búsqueda. En este ejemplo, vamos a ver parte de la funcionalidad de la aplicación Open Source YouTube Topic Explorer. En esta aplicación, se utilizan las listas de reproducción que YouTube utiliza para guardar información de la actividad del usuario para luego recomendarle contenido. Estas listas son los videos subidos, los videos favoritos, los videos que el usuario le dio like, los videos que quiere ver más adelante. Vale la pena recordar también que todas las cuentas de usuarios de YouTube tienen un canal asociado, por lo que podemos, si contamos con autorización del usuario, consultar estas listas, obtener los videos y su metadata para obtener los ID de entidades de Freebase asociadas. Sí, ahora los videos de YouTube tienen, entre su metadata, ID de entidades de Freebase que YouTube les asigna en forma automática. Veamos entonces cómo podemos obtener esta información y luego ordenar por relevancia las entidades de Freebase asociadas a los videos de estas listas del usuario. ¿Cómo podemos obtener esta información y luego ordenar por relevancia las entidades de Freebase asociadas? Excel. ¡Patropizza! ¡Sal! ¡Agreté! ¡Ap Gateway! Una vez que hemos seleccionado y presentado las entidades de Freebase relacionadas con las colecciones de interés del usuario, ¿cómo podemos utilizar la búsqueda universal para obtener los recursos asociados a una de estas entidades? Veamos el código. ¿Sabes que el API de datos también te permite acceder a Activities y que éstas son recursos que te permiten obtener información sobre una acción en un canal o de un usuario? Permiten, por ejemplo, obtener las recomendaciones que se presentan en la página de inicio de un usuario en YouTube. ¿Cómo utilizarías estas recomendaciones para obtener las entidades de Freebase asociadas? ¿Y cómo obtendrías la misma información, pero de las actividades sociales relacionadas a un video? ¿Y cómo obtendrías la misma información, pero de las actividades sociales relacionadas a un video? Espero que esta lección te haya gustado. Hemos aprendido cómo utilizar el API de datos desde una aplicación para subir y buscar videos. Hemos aprendido también cómo registrar tu aplicación y utilizar OAuth para poder realizar todas estas operaciones. Para esto utilizamos como ejemplo código de la aplicación YouTube Topic Explorer. Te recomiendo analizarla en detalle. Es un ejemplo excelente de cómo utilizar el API de datos de YouTube y también de cómo construir una aplicación con JavaScript utilizando AngularJS. Te invito a ver la próxima lección, donde veremos en detalle cómo podemos utilizar el API de datos para gestionar y optimizar tu canal de YouTube. Hasta la próxima lección.